Su super farmacia Higiénico pan El super ahorro en Farmacia es modo a la cara Su super farmacia Este sábado en su super farmacia El super ahorro en Farmacia es modo a la cara Su super farmacia Este sábado en su super farmacia Cientos pesos El super ahorro Su super farmacia Mejores precios 100 Farmacia es modo a la cara Su super farmacia Siempre contigo Farmacia es modo a la cara Su super farmacia Siempre contigo Farmacia es modo a la cara Su super farmacia Siempre contigo Aplican restricciones La cara Desde pasado mañana Ahora sí Las torres de la hora son para ti Familia En farmacia es modo a la cara Desde pasado mañana Ahora sí Las torres de la hora son para ti Unidad hoy más que nunca Farmacias Guadalajara Siempre contigo Hoy más que nunca Farmacias Guadalajara Siempre contigo Preferencia Farmacias Guadalajara Farmacias Guadalajara 80 años contigo 80 años contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!